¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué creen que pasó? Decidí hacer un video de esto porque, bueno, un amigo me dijo hazlo para que, pues no estafen a más gente y que Mercado Libre se dé cuenta igual de lo que está pasando Bueno, pues ahí está que tienen a su servidor comprando un drone Es un drone que vale 30 mil pesos, que fue lo que me costó Bueno, hice la compra en Mercado Libre Yo contacté al vendedor por Facebook y le dije que hiciéramos la compra por Mercado Libre para que estuviera el dinero seguro, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que hice la compra y todo según él me mandó unas fotos de que ya estaba ahí en la paquetería con el drone y todo y pues ya, según esto, me lo envió y todo Entonces el día de ayer estaba esperando con ansias mi paquete porque ya quería mi drone aquí ya saben, como niño chiquito y cuando me lo dan pues ya lo empiezo a abrir y todo y ¡tras! ¿Qué creen? Un botezote de orines, rey Lo más naco que puede haber en el mundo es que te manden un bote de orines de 13 mil pesos, ¿sabes? Entonces, pues no compren cosas usadas en Mercado Libre porque les pueden meter un bote de orines carísimo y pues pónganse truchas porque la gente es muy naca y pues es feo está muy gato eso no lo hagan ¿Ok? Un saludo a todos y les dejo ahorita las imágenes de lo asqueroso que me mandaron Cuídense y no caigan en los fraudes Bye Y no más Qué oso y qué asco aparte Qué valor del tipo ese la neta, qué valor Pero bueno, así le ha de ir al pobre diablo ese Por cierto, se me olvidaba metí un reclamo en Mercado Libre porque según esto la compra estaba protegida bueno, no según la compra estaba protegida y pues ya me van a reembolsar mi dinero entonces pues sí si hagan sus tratos por Mercado Libre nada más fíjense bien que diga que que es compra segura y que tu dinero está seguro y ya con eso cualquier cosa si te llega una bolsa de caca o o un bote de orines como a mí pues ya te lo regresan sin bronca bueno, eso me dijeron no, todavía no me lo regresan pero según esto ya ya está el reembolso en proceso que se tarda como cinco o seis días algo así entonces pues está chido Mercado Libre hagan sus compras por ahí no confíen en la gente ya no se puede confiar en nadie por favor no confíen en nadie ni siquiera en ustedes mismos y bueno pues es todo cuídense nos vemos o o o o o o